Con ocasión del Día de la Mujer Trabajadora, el próximo 8 de marzo, hemos promovido en el Ayuntamiento de Córdoba una declaración institucional que ha sido suscrita por todos los grupos, en la que reivindicamos la voluntad política de este ayuntamiento para garantizar la igualdad de mujeres y hombres. Una igualdad que debe conseguirse con una decidida aportación presupuestaria que situamos en el 5% a través de programas transversales desde distintas delegaciones, no solo desde la Delegación de Igualdad y teniendo en cuenta indicadores específicos que permitan hacer un presupuesto con perspectiva de género. Además, queremos destacar que hemos apoyado la moción del Partido Socialista, con motivo también de este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en la que se reivindicaban diversos aspectos que nos atañen directamente. Uno, mayor apoyo a la lucha contra la violencia de género por parte del Estado y de todas las instituciones. Y, por otro lado, apoyo a todas aquellas reivindicaciones que tienen que ver con la vida laboral de las mujeres. En ese sentido, suscribimos plenamente la derogación de la reforma laboral y creemos que esa derogación debe alcanzar a toda esa normativa que ha impedido que las mujeres alcancen trabajos no precarios. Asimismo, hemos apoyado numerosas enmiendas del grupo Ganemos que inciden en el mismo sentido y que tratan de poner en acuerdo el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para que efectivamente llevemos a cabo una política unitaria en materia como la violencia de género o como los planes laborales para insertar plenamente a las mujeres en el mercado laboral. Por otra parte, también hemos presentado una enmienda que apoya el paro femenino tanto en el trabajo reproductivo como en el productivo. Una enmienda que quiere ponernos en primera línea en esa lucha internacional, global, que llevamos a cabo las mujeres y que también ha apoyado desde el Ayuntamiento de Córdoba y que trata de conseguir esa unidad necesaria para que nuestra voz sea escuchada en todo el mundo.